¿Sabían que existe una estatua de Columbo en las calles de Budapest? ¿El por qué? Los sorprenderá. Inaugurada en 2014 como parte de un proyecto de renovación urbanística, la estatua del célebre detectivo interpretado por Peter Falk se ubica en la calle Mixa Falk. Peter había revelado en su autobiografía que tenía ascendencia húngara, y de acuerdo a los organizadores, el actor es descendiente de este destacado político y escritor de finales del siglo XIX. Pero esto es una completa mentira. La conexión húngara del actor proviene del lado materno, y lo único que comparte con el político es el apellido. La obra fue realizada en bronce por el talentoso escultor Chelsa Fequete, con un costo aproximado de 63.000 dólares. Ah, una cosita más. Al pie de la estatua está el fiel sabueso del detective, o al menos esa era la idea, ya que fue modelado en base a un perro local llamado Franci, que estuvo presente en la inauguración. Gracias. Gracias.